Déjeme ver si entendí bien, señor Pegaso. Entonces usted se tocó mientras veía los videos de la diputada trans. Fuertes declaraciones. Bienvenidos a Humores Perros, un espacio que celebra el humor porque es el humor, ese salvavidas que nos rescata de los constantes margotos de esta realidad. ¿Qué tal? Yo soy Pacaso y tengo el honor, el gusto, el placer de estar acompañado a la mesa por un ex Pegaso, pero a un escultor y monero. Juan Alarcón, ¿cómo estás, querido? Mi querido Pacaso, amigos míos que nos ven en esta nueva edición de Humores Perros, que hoy se va a poner muy bueno y muy caballístico. Voy a celebrar ese intro porque ya me acusaron de hacerle bullying. ¿Ah, sí? ¿De plano? Así es. ¡Qué barbaridad! Cosa que no me importa. Pero vamos al primer tema. Y ese es Hockey a la Sedena. Fíjate que el gobierno de México sufrió un hackeo de parte de un grupo internacional llamado Guacamaya. El ciberataque vulneró el sistema de cómputo de la Sedena que usa Windows 82. Y pudieron acceder a información confidencial que data desde el 2016 hasta este año. ¿Cómo ves? Y dicen que pudieron accesar con un video. Video de la diputada. Lo pueden ver aquí. Sí, sí te traumó, ¿verdad? Te dije, no lo busques, no busques video de diputada. Y sí lo vi. Y lo viste. Sí lo vi. ¡Qué barbaridad! Pero vamos a empezar. Vamos a ver. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Rictus sobre este tema? El financiero publicó su cartón que se llama Radiografía. Es maravilloso este cartón porque se pueden ver las tripas y el interior de nuestro prócer. Mira, el huesito alegre, oídos sordos a la crítica. El hackeo reveló el estado de salud del mandatario. Exactamente. ¿Y qué dijo López Obrador? Sí. ¿Y? ¿Y? Y aparte tengo otros 15 males. Exactamente. Los que aparecen aquí son los menores. Pecho que no es bodega. El prista que todos llevan dentro. Los tamalitos de chipilín ahí. Ahí está. A un costado. La bilis derramada desde el 2006. Gran, gran, gran cartón de Rictus. Y eso que no le puso los cielos que nos enloquecen. Con esto se puede jubilar Rictus. ¿Y cuál tenemos? Y el siguiente es de Patricio en el Sol de México. Y ahí vemos la escena en la Sedena. Sargento, estaba yo jugando Angry Birds. Le hice click a una guacamaya y como que pasó algo. Le dije que actualizaron los juegos. Sangre de pichón. Es que está interesante. Imagínate el nivel de seguridad que tenía la Sedena para que el colectivo de guacamaya haya hecho el mayor hackeo en nuestro país que en todos los demás países. Imagínate. ¿Cuál habrá sido la clave, muchachos? Yo creo que 1, 2, 3, 4. Algo así. Es un honor estar con Obrador. Es una cosa así. Firmes ya. Sí. Y vamos con el siguiente cartón que es de Pacaso. Y dice, ¿y de salud mental cómo se encuentra? Sí. Faltó revelar algunos datos. Justamente. Y ahí vemos a Nerilicón en el siguiente, en El Economista. Y ahí vemos guacamaya que sirvió para proveer de alimento a todos esos tuiteros que están felices con todas las filtraciones que revelaron. Qué belleza de cartón. Mira, por cierto, ahí traje mi guacamaya. No sé por dónde se quedó. ¿Trajiste una torta de chicharrón con pico de gallo? Ojalá hubiera sido ese asunto. Está dentro de ahí de mi maleta, la otra, exactamente. Pero mientras, vamos al... Al siguiente cartón. Que es de James, en vanguardia de la guacamaya. Hay justamente que le... Exhibiendo la ropa interior de la... Exactamente. La guacamaya se voló la ropa interior. Pero mira, la sacó de la lavandería porque... Está limpia. Está impoluta. No tiene derrapón de bicicleta. Y el siguiente es de Chavo del Toro. Lo titula Pegasus.4. Y ahí vemos al señor presidente cabalgando. A un caballito hecho por un general y un soldado muy disciplinado. Lleno de medallas, eso sí. Pero no vayas a hacer el sonido. Y el prócer va feliz cabalgando. ¡Qué barbaridad! Y además se puede ver atrás de él la cola del caballo, que es un trapeador. ¿Cómo va sujetando ese soldado el trapeador? Ese es el misterio que nos tendrá que aclarar Chavo del Toro. Pero qué cosa. Y vamos al siguiente cartón que es de Monzi. Se titula Hackeo. Y mira, ahí está diciendo el prócero. Les faltó esto. Aceptando todo. Aceptando toda la información. Uno pensaba que iba a decir, oiga, si hay un problema de seguridad, tenemos que hacer algo. Pero sí. Sí, y aparte que tengo hongos en los pies. ¿Y? ¿No? Y aparte está el mal de la cabeza. ¡Y! Y el siguiente es el sistema de spyware que va a implementar la Sedena. Y ahí vemos a dos soldados atentos a detener a cualquier virus que quiera ingresar a sus computadoras. El spyware, yo no lo conozco. ¿Ese también es de aquellos tiempos, acaso? Pues yo parece. Parece que sí. ¿Y el siguiente de quién es? Es de Magú en la jornada, sin cambio de estrategia, donde se puede ver ahí en el altavoz, órdenes de arriba, paren motores, bajen de sus unidades, contra guacamayas, igual, puros abrazos. Anda. Sí, pues uno pensaría, fue la respuesta que nadie esperaba, ¿no? Sí, verdad. El señor presidente abrazando a la guacamaya. Eso suena como albur. Todos se fueron con la finta. Suena como video de diputada atrás. ¡Cállate! Y el siguiente es de Alarcón y salió en el heraldo. ¡Ay, no más! Y ahí vemos a una guacamaya sacando un informe médico de su sombrero. Un loro de la 4T riéndose. Y ¡zas! Que le cae el pegazo. ¡Tómala, picho! Porque resulta que el ejército contrató los servicios de esa empresa. ¿Cómo ves? Para vigilar a civiles. ¿Cómo ves? ¿Qué está pasando, mi general? Y cuando antes fue criticadísimo, una resulta que solamente era para labores de inteligencia. No era planaje de inteligencia. Y así llegamos al final de ese tema. Porque vamos al siguiente. Y resulta que sí se olvida. El 2 de octubre se llevó a cabo la marcha para conmemorar los 50 años de lucha estudiantil en Tlatelolco que dejó centenares de muertos. A la marcha acudieron grupos de organizaciones sociales estudiantiles y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las autoridades reportaron saldo blanco y una columnista expulsada del Zócalo. ¿Verdad que sí? ¡Qué cosa con Deniz! Vamos a empezar con el primer cartón de Toño Garci militarizando en el financiero. Dice el 2 de octubre, ¡aquí se olvida! ¡Qué bonito detalle el de la cola de medallas del general! ¡Cauda para que no suene al burr! Y el siguiente es de Chavo del Toro. Dice, yo creo que el 2 de octubre sí se olvida porque no fue el ejército. Fueron unos pocos elementos. ¡Ay, qué bonito! Hay diferencias, hay diferencias. Sí, totalmente. Y diferencias en nuestra interpretación de quién va acompañado el señor presidente. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es Adán Augusto? Yo creo que es Cienfuegos, ¿eh? Uno de dos. ¿O una combinación? Porque ya se parecen todos. Sí, ¿verdad? Ya todos así como que se están mimetizando. Pero vamos con el siguiente cartón de Pacaso, dedicado nada menos que a Deniz, que desde aquí, desde Humores Perros, le mandamos toda nuestra solidaridad. Porque, bueno, ahí... Aguantó el embate de un burócrata de la CEP. Porque ya se iba a conocer que el muchachillo, ese que durante décadas ha peleado por el movimiento. Exactamente. Pero ahí las focas... ¿Cómo qué le habrán gritado a Deniz? Me pregunto yo. Fuera, fuera. Desconociendo la historia, desconociendo la trayectoria. No, así no le gritaron. Le gritaron... Exactamente. Ya que se iba, ya. Y el que sigue es de Magú en la jornada. Y ahí vemos a ese mítico presidente saliendo de su tumba para decir, no, que no. El 2 de octubre sí se olvida. ¡Sac! Fíjate, ya son las marchas para defender la militarización. Hasta la del 2 de octubre. Pero ni Moni Vidente se pudo aventar eso. Esa maroma es de 18 grados de dificultad. De la izquierda negando este asunto. Eso sí está para la historia. Ya, sordaza, ahí sigue. Y terminamos ese tema. Porque entramos al tema del horario de Dios. La Cámara de Diputados aprobó la minuta que elimina el cambio de horario por lo que será discutida en el Senado. De ser avalada entrará en vigor este 30 de octubre. Los municipios de la frontera norte conservarán el horario de verano para no afectar el intercambio comercial. ¿Cómo ves? Con este movimiento vamos a tener que adelantar o atrasar el reloj una hora. Nadie sabe todavía. Bueno, sí, el horario de verano es cuando se le aumenta una hora. Nadie sabe, dije. Que sí, para acaso, se le quita. Y el primer cartón, el de Rictus. Se le quita una hora, amigos míos. Y vamos con el primer cartón. No se le suma, no sabemos. Ahí está Rictus en el financiero. Adiós al horario de verano. Qué bonito se dibujó él solito. ¿Verdad que sí? Mira, ahí pateando nada menos que al reloj. Adiós al horario de verano. Ya nada nos va a alterar el sueño. Ay, ajá. Solo las crisis, las deudas, el desempleo, la violencia, la inseguridad, la falta de medicamentos. Y es una lista larga. Sí, ¿verdad? Para que vean que los... Como la cola de medallas de mi general. Oh, que la canción con tu alburba. Pero así, así suprimos todos los moneros, como en ese cartón de Rictus. Y el siguiente es de Nerilicón y salió en El Economista, la vieja confiable, ¿no? Los diputados diciendo ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Esa nunca falla. Esa nunca falla. Y está más actual que nunca. Y el siguiente cartón es una belleza de órax donde nos recuerda esa escena de la pantera rosa del famoso... ¡Coco! ¿No? Así ha de haber gritado el pajarito cuando la diputada... ¡Coco! No. Y en esta ocasión los diputados la hacen del pajarito y la pantera rosa es nuestro prócer. Ahí se ve su... Ahí se ve. Su camillera blanca y su dentadura. Sus dos dientitos ahí. Exactamente. Ahí se puede ver la relación de la 4T con el pajarito que al parecer es muy efectiva. Y el siguiente es de Frick y lo titula Incinerado en el tiradero de San Lázaro. ¿Qué te pasa, Frick? ¿Por qué tan violento? Están ejecutando al horario de verano. Fue el estado. Parece que es un estudiante en el 68 en Tlatelolco, pero no. Es un reloj. Cálmate, Frick. Un relojito. ¿Qué está pasando? En casa, ¿todo bien? ¡Qué horrible! Y vamos con el siguiente cartón de Pingo que se llama Gran Alivio publicado en el Pulso de San Luis. Dice el horario de verano era dañino para la salud. O sea que ya ya vamos a estar todos sanos. Todos nos vamos a curar y ya no vamos a necesitar medicinas, ya no tiene que arreglar el desabasto. Sí, lo que sí es que los mexicanos ya no deben viajar a Europa porque allá son cuatro horas de diferencia y el jet lag. Imagínate si con una hora se van a traer virus de allá. Claro, así es que ya prohibido para cuidar la salud. Así es, como llegamos al final de ese tema. Y vamos al siguiente tema que se llama Américo ¡Ya ganó! El morenista Américo Villarreal tomó el cargo como gobernador de Tamaulipas en medio de acusaciones por parte de su predecesor. O sea, Francisco García Cabeza de Vaca contra quien la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero. Sin embargo, pudo terminar sus seis años de gobierno. Ay, ajá, ¿algo le iría a pasar a Cabeza de Vaca? ¿Será? ¿Dónde está Cabeza de Vaca es la pregunta. Pues en el cartón de Helio Flores se puede ver cómo salió Cabeza de Vaca huyendo del cuerpo. Afortunadamente dejó el cuerpo de la vaca. Sí, y la ubre porque Américo algo tiene que vivir. Luego se va a pescar, se va a pescar. Chavo del Toro en El Economista y esta nos recuerda a una rola. Te agradezco, señor. Del huachicol. ¡Hey! Te agradezco, señor. De las mordidas. Qué bonito ese cartón, ¿eh? Nada más que le sobró ahí el lo, ¿no? Creo que sí, sí, efectivamente. A lo mejor esa no era su intención y... Pero ya lo musicalizamos nosotros. El siguiente cartón del fisgón de la jornada, el viejo truco de Tamaulipas. Ve nomás, ahí se puede ver a Cabeza de Vaca feliz. Saliendo por la puerta secreta o una ventana. Abusados, que por allá se les mete un gobernador ligado al narco. Pero qué buena onda del exgobernador, se lleva su ropa sucia. Exactamente, su playera, mira, creo que aquí nuestros camarógrafos seguramente tienen una playera igual, por ahí guardada. Y ahí se ve un rifle. Un subfusil. ¿Qué será? ¿Qué calibre es ese? No sé, hay que preguntarle al fisgón. Nuestra diputada seguramente debe saber que al libre. Es experte. Sí te tocó. Es experte. Sí te afectó. El siguiente es de Manuel Falcón, el descubrimiento de Américo. Qué bonito. Y ahí vemos las cejotas características del nuevo gobernador que dicen cártel del noreste, cártel Jalisco Nueva Generación, los metros, cártel del golfo, ahí con su líder el cosetas, los escorpiones, y ahí vemos al estado de Tamaulipas, la silueta sudando la gota gorda. Bien nomás. Yo creo que es el mejor retrato de Américo que hemos visto, este de aquí del maestro Falcón. Y vamos al siguiente cartón que es de Paco Calderón en el Reforma, donde se puede ver que están conviviendo, felices, ahí comiéndose unas teleritas. Américo, ¿y quién más? Están, yo creo que son Sensi y Bansai, así se dice, Shensi, Shensi y Bansai, los personajes del Rey León, y el que no identifico es el que está en medio con Américo, ¿quién será? Podría ser Santa Claus, podría ser Encinas o podría ser Narro. Bueno, cualquiera de esos, pero lo que sí es un misterio, amigos, es las figuras que están atrás, ¿quiénes serán? Puede ser Lorenzo Córdoba y puede ser el ingeniero Cuauhtémoc Cardio, no sabemos. Sí, ¿verdad? Y el siguiente es de Teta, la fábula de la vaca y la tortuga, y ahí vemos a un Lorenzo Córdoba disfrazado de vaca y a un Lorenzo Córdoba aún más viejo disfrazado de tortuga. No, es cabeza de vaca corriendo con el dinero y el nuevo gobernador llegando paso a pasito. ¿Será acaso? Pero bueno, el siguiente cartón de James de Vanguardia, el pretexto, ahí se puede ver un tuit que escribió nada menos que Lex ahora. Ah, pues no llegó a entregar ahí. No, ¿verdad? No fui convocado a la toma de protesta de Américo. ¿Cómo se le ocurre meterse a una... A una mina. A una mina, a ese lugar más peligroso. Pasando lo que pasa en esos lugares. Y llegamos así al final del tema. Llega el momento cumbre de este programa, el momento en que el maestro Alarcón elige el cartón más perro. Así es, amigos míos, yo creo que el cartón más perrón de esta ocasión es el de Frick, donde se ve ahí nada menos que... Que viva la violencia. Sí, y ese cartón merece un... ¡A perro! Yo como siempre difiero y creo que el cartón de la semana es del maestro Rictus titulado Radiografía y que nos muestra un estampa completa del estado de salud del señor presidente, la bilis derramada desde el 2006, el hígado de piedra. Motor con medio ajuste. Me encantó el huesito alegre y el huesito dice... Me... El huesito feliz está en otro lado, ¿verdad? La izquierda militarista, pregúntale a la diputada... ¡Oh, qué... ¡Oh, qué la canción! Deja en paz a la diputada especialista de los guauis. ¿Para qué sube esos videos? Pues sí, ¿verdad? Oye, usted fue ya más gráfico, ¿eh? Ah, claro que sí. Fue más allá. Bueno, mi querido Pacaso, ¿y qué se te quedó en el tintero? Pues fíjate que no se me quedó nada. Ahí. Vamos a hacer un... Vamos a aprender a dibujar al señor presidente. Ándale, veamos ¿qué va a dibujar? Uno va a hacer una especie de herradura. Su naricita. Ok. Su ojito, mis piretos. Su orejita. Está bajando por luchescos. Y está así. Pero está cubierto por algo. Tú deberías saber. Son como unas uvas, ¿acaso? No. Un racimo de uvas. Si las ves, no te las comas. Estirás en el suelo al lado de una carreta, no te las comas. Ándale. Ya con eso. Porque alguien, alguien le dejó un regalito por ahí. Ok. Y eso es nada más y nada menos que un caballito al lado. Qué belleza. Ahí se puede ver un caballo perro, quizá. Un Pegaso que le dejó un regalo a nuestro prócer. ¿Eso cómo lo va a explicar? Va a decir, sí, y... ¿Y? Y... Muy bien. Déjenme, lo firmo. Vaya, qué bueno que lo firmas. Ahí está. Y bueno, ¿a quién tenemos invitado, Pacaso? Tenemos nada más y nada menos que al historiador y escritor Alejandro Rosas. Alejandro Rosas es escritor, divulgador de la historia de México con más de 30 años de trayectoria. Entre sus obras destacan títulos como Mitos de la Historia Mexicana, El México que nos duele y México bizarro. Así es, amigos. Estamos aquí a la mesa con el escritor, historiador Alejandro Rosas. ¡Eh! ¡Que se oigan, cara! ¡Les den gusto! ¡La porra! ¡Eh! No, no, se ve luego, luego el entusiasmo. Andas muy movido últimamente. Nada más que preguntarles ¿le aplaudieron más a Patán o yo todavía? No, a Patán no le aplaudimos. Sí, sí, no, de plano. Incluso pusimos risas grabadas. Sí, todo, todo. Los muchachos estaban, se fueron a tomar un café y dejaron las cámaras. Exacto, así como saliera. ¿Desde cuándo tienes esa afición de hablar con los muertos, hablar de los muertos? ¡Qué terrible, hermano! Pero ¿sabes qué? Pues es que es real, soy médium, soy un médium escribiente como Madero. Llevo 33 años que son los que me he dedicado a la historia, a la divulgación de la historia. Y digo divulgación porque son tampuristas hoy las nuevas generaciones de historiadores que, uy, si dices que eres historiador y no lo eres, te quieren crucificar. Ya ves que estamos muy tolerantes hoy en día en estos momentos. pero yo prácticamente llevo 33 años dedicado a la divulgación de la historia. Empecé en 89 y ¿por qué hablo con los muertos? Porque pues me acerco a ver qué escribió Madero, qué le escribió a Sara, qué le dijo a Huerta y lo traigo para contárselo a los vivos. Por eso soy médium escribiente. 89, o sea, tenías como 18 años. 19. 19. Y eso tiene que ver con que a los 13 años leíste el libro de tu abuelo. Exacto. 50 años después o... Ah, mira. Sí, sí. Falso. Todo eso fue... Lo inventé. No, no sé. Caímos. O la revolución en casa. Bueno, está muy padre el asunto de que a los 9 años su papá se va a la guerra y ya no regresa. Ya no regresó. Voy por cigarros. Sí, fue por cigarros. Sí, sí. Pero fíjate, es muy padre la historia porque nosotros crecimos en la familia siempre es mi bisabuelo materno, Crispín Robles. Se levantan armas contra Porfirio Díaz, lo detienen y lo meten a Lecumberri. Tengo el honroso pasado de decir que tuve un familiar en Lecumberri. Directo. Directo. Ya luego sale con la amnistía y cuando matan a Madero se levantan armas. Se levantan armas el 15 de abril de 1913 y le toca levantar en armas todo lo que es el cañón de Juchipil en Zacatecas. Entonces, deja a mi abuelo que tenía 9 años, a sus hermanos y todo, se va a la revolución y sí logra insurreccionar todo el estado de Zacatecas, lo pone bajo control de la revolución y lo matan en 1914, en marzo. O sea, prácticamente duró 11 meses peleando. Pero lo interesante, y eso es lo padre de la historia, porque todos tenemos cadáveres en el clóset que hay que sacar. Entonces, en la familia siempre decían es que tu abuelo, tu bisabuelo murió en la revolución. Y sí, claro, sí combatió, sí peleó, sí luchó contra los huertistas, pero se lo clarearon por un asunto de mujeres. Era súper mujeriego mi bisabuelo. Regó semilla por todo. Sí, yo no había encontrado todavía parientes desde entonces, pero era muy galán. Y luego me enteré que mi bisabuelo se casó con mi bisabuela, era la de la lana. Y mi bisabuela era, la quiero, mi bisabuela María, pero era muy poco agraciada junto a él. Entonces, se ve que él le daba un helilacha y se lo clarean porque andaba cortejando a una chavita de un pueblo vecino. Ándale. No murió en el combate propiamente. Hijo de Dios. Pero eso a mí me hace, ya dedicado a la historia, me encantan esas historias porque yo creo que no hay que esconder nada, pero a la gente le encanta esconder todo. Así es. Sí, como que esa historia más, más así. Y bueno, toda esa información ya la tenías desde los 13 años. ¿A qué hora leías Memín Pingüí, Lágrimas y Risas o Condorito? No, ¿sabes qué leía de niño? El Pequeño Archie. Ah, sí. El Pequeño Archie, Archie, la Pequeña Lulú, esos, los cajones de la casa con mis hermanos llenos de todos esos cuentos. Luego, El Hombre Araña, por ahí mi hermano todavía guarda el número uno del, 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 del Novaro. Exactamente. Y además donde los dibujos eran rarísimos, ¿no? Sí, sí, sí. Era ese, el de los Cuatro Fantásticos y luego Diabólico, que también en aquellos tiempos, estamos hablando de principios de los setentas, mediados de los setentas, comprábamos todo eso y Mafalda también fue parte de la lectura junto a ese tipo de cosas. Pero pues lo que pasa es que te dabas tiempo para todo. Digo, de niño realmente no hacías nada y eso que en esos tiempos, como diría nuestro señor, en aquellos tiempos podíamos salir a las calles a jugar. Exacto. Bicicleta, carreteritas, te perdías todo el día en las vacaciones de verano en el parque y nadie empezaba. Estabamos como de cualquier llave. Sí, sí, estábamos. Las casuelitas, ¿te acuerdas de Chamoy? Plomo, con el dedo, ¿no? O sea, sobrevivimos a eso, por eso podemos sobrevivir a todo. Ya lo oyeron, 4T. Sí. Bueno, eres admirador de la obra de Enrique Krause y hay una historia con él de cómo llegaste, de que le escribiste una carta. O también lo inventaste. Ah, sí. No, pero más que admirador, o sea, realmente yo me formé con él, porque sí, efectivamente la historia, palabras más, palabras menos, es yo estaba a punto de entrar a la universidad, ya estaba inscrito, era el cambio de gobierno, aproximaba el cambio de gobierno de Miguel de la Madrid a Salinas. Entonces, yo iba a entrar a ciencia política pero nos pusieron en huelga en la UNAM porque me imagino que no querían que los chavos estuviéramos en clases cuando viniera el cambio de gobierno el primero de diciembre del 88. Entonces, tuvimos como dos meses de huelga y yo había visto la serie de Krause Biografía del Poder, aquella que salió con los libros coeditados por el Fondo de Cultura Económica y que además tenían su programa de televisión que lo pasaban en distintas horas. Y a mí me gustó mucho esa manera como de contar la historia. Entonces, se me ocurrió escribirle una carta así tal cual como de los Santos Reyes de Dr. Enrique Krause. Le ponía básicamente. Querido Enrique. No, todavía no. Ahí era Dr. Enrique Krause porque luego me enteré que todo el mundo le llamaba ingeniero. Ajá. Ajá. Dr. Enrique, porque él es ingeniero industrial. Sí. Igual que tú que eres este... Licenciado en Relaciones Internacionales. Licenciado. Este, entonces le escribo Dr. Enrique Krause. Soy Alejandro Rosas. Me sé la historia México de manera general. Tengo buena ortografía, buena redacción y sé escribir a máquina. Me gustaría ser su ayudante. No tengo interés económico porque vivo con mis papás y pues ojalá haya alguna oportunidad. Y la envié. Ajá. Ya empezaron las clases normales y a mediados de enero me habla la secretaria de Krause, se llama Pilar, que el ingeniero Krause lo quiere ver. Entonces lo fui a ver a las oficinas de vuelta que estaba ahí en San Jerónimo. Ajá. Y entonces me dice ah, pues tu carta me cayó en muy buen momento porque necesito un ayudante y como me considero una persona justa te voy a pagar. Entonces yo salí así de pronto tenía trabajo dedicado a la historia. Yo había pensado ¿para qué estudio historia si lo puedo hacer por mi lado, no? Ajá. Lees todo eso. Tampoco pensaba profesionalmente en la historia. Y entonces salgo con trabajo, con un sueldito que podía ser, imagínate para una estudiante de primer semestre que ganaras ahorita tres mil quinientos pesos, cuatro mil. Y además, en mi caso, pues sí, yo vivía con mis papás, pues todo me resolvía. Entonces, pues ya me sentía yo el pachá de Esmirna. Y pues ahí hice mi carrera. Estuve trece años trabajando con Krause en muchos proyectos, en Clio, el vuelo del águila, la antorcha encendida. Hice investigación para proyectos de él. O sea, ahí me hice, jamás me imaginé que me iba a dedicar a la historia. Yo quería ser presidente de México. Por eso me había... Afortunadamente te dedicaste a la historia. Afortunadamente. Y por tres mil quinientos pesos al mes en los trece años. O sea... Sí subió un poco. Sí subió un poco. Afortunadamente, bueno... Por eso, pero fíjate, mi relación laboral con Krause terminó en el dos mil dos y me siguen diciendo hijo de Krause. Ya es los insultos tan originales de toda la 4T y sus seguidores y fanáticos. Como que no son muy creativos a la hora del insulto. Exacto. Este año cumplí 20 años de que ya terminé mi relación con él y me dedico al freelance desde entonces, hace 20 años. ¿Y qué tanto peso tiene el humor en la historia? Yo creo que este país es demasiado... demasiado serio, demasiado ceremonioso. Yo creo que eso lo construyó el propio sistema político en el siglo XX, ¿no? La ceremonia, la lambisconería, sí señor presidente, no señor presidente, lo que diga el señor presidente. Entonces, nos volvimos ceremoniosos, nos volvimos demasiado rígidos en cuanto a cómo ves la historia, por ejemplo. Entonces, siempre que te contaban la historia, desde la perspectiva de la historia oficial, pues Juárez siempre estaba hablando al horizonte como diciendo, aún cuando dijera pásame la sal, te lo imaginabas perfecto, pásame la sal, Margarita. Como si dijera una frase... Y los meseos. Exacto. No, o sea, a ver, yo siempre pongo este ejemplo. Yo me imagino, imagínate, 5 de mayo de 1862, 6 de la tarde, ya ganó el ejército mexicano, ¿no? Y entonces, tú no crees que Zaragoza, que tenía 31, 32 años, no estaba, no manches. Es más, dijo, no mames, ganamos a los franceses, les ganamos, cabrones. Y entonces, a ver, telegrafista, escríbale esto al presidente, señor presidente, nos chingamos a los franceses. La pelaron. No la pelaron. Oiga, señor general, pero no puedo poner eso. Ah, ok, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Qué bonito. O sea, claro que seguramente se rieron, disfrutaron, seguramente Belchero Campos se buleaba a Juárez porque eran cuates. Ajá. O sea, por más que haya sido presidente. ¿Cuántos apodos tenía Juárez? Pues no se, de hecho, no se le conoce. Mira, y había material, ¿no? Claro, absolutamente. Oye, y con respecto a la caricatura, o sea, tenemos gran tradición desde el hijo del Aguisote, la obra de Posadas, El Chango Cabral, Abel Quesada, y ahorita ya, Rius, Naranjo, Helio. ¿Tú crees que ha tenido algún peso? Ya, ya está. ¿Crees que ha contribuido a modificar el rumbo del país o son testigos simplemente que consignan la realidad como la ven? Yo creo que suman, suman, así como hay una interpretación nueva de la historia, así como hay grupos que empiezan a crear desde la sociedad civil. Yo creo que la caricatura en México siempre ha contribuido, sobre todo, ¿sabes qué? A mantenernos cuerdos. Yo lo platicábamos hace un rato, para mí, si perdemos el sentido del humor y que para eso los moneros, los caricaturistas son fundamentales, si lo perdemos, creo que entonces ahí ya se jodió México. O sea, lo único que podemos ceder todo, podemos cederlo y luego reconquistarlo, pero si cedes el sentido del humor, ya valió. Y creo que el papel, y tú ves las caricaturas de la época de Juárez donde lo pintaban, si el presidente cree que es el más castigado por la prensa escrita y los caricaturistas, es que realmente no sabe historia. Deberías ver las caricaturas tan grotescas de cómo dibujaban a Benito Juárez sus propios, digamos, el propio partido liberal crítico de Juárez. y Madero pingüica, a Madero lo ponen chiquito y luego una sombra gigante en una sesión espiritista con la forma de Porfirio Díaz. O sea, claro que te debe de causar risa, humor, el humor no se debe perder y yo sí creo que todos estos caricaturistas y moneros que has mencionado son parte fundamental en impedir que se cerrara todo alrededor del autoritarismo. Yo digo este gobierno perdió la capacidad de reírse porque se reían muchísimo de Peña Nieto y de Calderón y que si el Borolas y jajajaj de Fox que hacía al cansancio. Pero barrían y jajajaj y es un idiota el presidente. Uy, ahora nomás llegaron al poder el 2 de julio ya no se ríen absolutamente de nada. O sea, es pecaminoso reírte del presidente o del gobernador o del gobernante o del secretario de gobierno o lo que sea. Qué cosa. Y bueno, ahora con toda esa información que tienes Alejandro Rosas con todo lo que sabes de los héroes que nos dieron patria de los recovecos de esto de alguna manera no te puede convertir en el peor invitado en una cena de 16 de septiembre. Así de que oigan y ustedes saben que... Vive Hidalgo Hidalgo era un pendejo. Ya también les he compartido. Yo doy una pequeña charla unos días antes de la independencia para que seas el alma de la fiesta en la cena de independencia. Entonces te doy 10 datos para que presumas a tus papás a tu novia el día de la independencia así de Porfirio Díaz cambió la fiesta porque era su cumpleaños. No, falso. Los aztecas comían el pozole sí, pero con carne humana. Hidalgo tocó la campana. No, no había una cuerda tan larga como para que la tocara. Mandó al sacristán a la torre tenía que tocar a la campana. Entonces ya tengo toda una capacitación para que seas el alma de la fiesta con datos históricos. O para que me corran de la fiesta. Ah, según, ¿no? Morelos soltó la sopa antes de que lo... Tú puedes tener tres datos y siempre va a ser más divertido y entretenido que la ceremonia del grito de los últimos años. Tus libros empezaste con el diario de Aurora. Sí. Luego llegamos a México Bizarro que ya va en el tomo 24. 24, sí. Ajá. Y ahora Morenadas. Morenadas. Ese es el que traemos ya así como en exclusiva aquí para anunciarlo. Morenadas es, podríamos decir ya en este argotan de medios de comunicación, es un spin-off de México Bizarro. De hecho, en la portada dice México Bizarro presenta Morenadas. ¿Qué es Morenadas? Un ejercicio del México Bizarro pero nada más dedicado a todo lo bizarro que ha hecho o muchas de las cosas que ha hecho bizarras el actual gobierno. O sea, todo, todo, todo aquello que es absurdo. Por ejemplo, así de simple, tú lees cómo fue la descripción del logotipo de Laifa, ya la que quedó definitiva y dicen el logotipo de Laifa además de los colores, todo eso, representa los colmillos de los mamuts y los bigotes del general Felipe Ángeles. ¡Qué belleza! Así dice, y siempre lo tenía atusado. Es un poema. Eso es una morenada, ¿no? Sí. Viene en otro capítulo, son 80 episodios. 5.000 páginas. Imagínate, tuvimos que, teníamos un índice como de 160 y obviamente para sacar este primero tuvimos que cortar a 180, digo, a 80 porque era increíble y además día con día, el otro día que estaban diciendo acerca del, otra vez que salió lo del tiempo de Dios, híjole, ese hubiera estado malísimo. ¡Qué delicia! Pero el problema es que lo bizarro aquí se volvió prácticamente una forma de gobierno. Entonces, realmente sí encuentras y encontramos entre los desfiguros de Laida Sanzores, entre las mañaneras, hay un capítulo precioso que yo le dedico a esta niña, niña, odian eso, perdón, 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 a la Vilchis, a la Vilchismosa, que es maravilloso porque además yo ya tuve el honor de estar en el cuadro de honor de las mentiras de la Vilchismosa. Pero era una tontería absurda porque nos pusieron a varios que teníamos el mismo, digamos, terminación en el correo electrónico y es porque estábamos, bueno, somos parte de una empresa donde nos promueven para conferencias y todos tenemos el mismo contacto y ella había sus sesudas conjeturas fueron, no, seguramente es una conspiración. Es un complot, obviamente. Es un complot. Entonces, ella está, desde luego, las grandes, grandes aportaciones a la medicina homeopática del secretario de Salud, el cubrebocas de Gatel, no, o sea, no damos cuartel, pero todo tiene que ir con la risa, con el humor. No es un libro donde notes, estamos enojados, no, nos burlamos y nos ayuda también como a hacer ese exorcismo, escribirlo y burlarte de cosas. Las cartas que le escribe son maravillosas, a mí me tocó hacer esos capítulos, las cartas que le escribe López Obrador al presidente de Italia, al de Austria para lo del Penacho y al de España y la visita de la do primera dama con el Papa. Entonces, yo me imagino perfectamente como Carlota a punto de enloquecer. Afortunadamente, para nosotros, nuestra no primera dama no enloqueció. Pero, entonces, pero las cartas son una joya. La respuesta de López Obrador al Parlamento Europeo es una joya, son unos borregos, primero, nos quedó muchísimo. Pero, ya verán, cuando lo lean, es humor. Hay mucho humor ahí y creo que eso es lo que mantiene. Es la misma línea de México Bizarro con humor, con ironía, con sarcasmo, humor negro, es lo que priva a lo largo de Morenadas. El libro se presenta en la Feria de Monterrey. ¿Cuándo? Lo vamos a lanzar, es el gran lanzamiento de Morenadas el 15, sábado 15 de octubre a las 18 horas ahí en la fil de Monterrey. Ahí vamos a estar Julio Patán y yo. Todavía estamos esperando nuestros hallales franciscanos porque como ya adoptamos la pobreza franciscana, esperamos ir vestidos de monjes franciscanos. Ya salen caminando. Así descalzos. Descalzos, sí, dándose azotes. Alejandro, un placer que hayas venido a platicar con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo que ya sé? No, es broma, es la introducción, ¿no? en serio. Esta es la primera de muchas. Es la primera de muchas. El tiempo es un tirano. Muchas gracias, es un honor para nosotros contar contigo en la mesa. No, yo les agradezco mucho a ustedes, les ha sido un placer venir a su espacio. Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes, amigos. Recuerden que nos vemos la próxima semana con más temas, más cartones y otro invitadaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!